19 recolectores de basura de los 54 que deberán llegar hasta el mes de abril del 2019 fueron presentados. A finales de diciembre también habrán llegado cuatro vehículos de recolección de carga lateral y también parte de esta renovación de flota incluye la incorporación de 14 cajas compactadoras que permitirán rehabilitar 14 vehículos de carga lateral. Este contrato se dio mediante una concesión de cinco años entre la empresa privada y el municipio. 15 millones de dólares financiados íntegramente por los proveedores. Y permitirá recoger 590 mil toneladas por año. En la actualidad el costo para levantar una tonelada de basura es entre 65 y 92 dólares. Con la incorporación de esta nueva flota bajará a 41 dólares. Trabajadores de Maceo creen que con esta nueva maquinaria su capacidad de trabajo será más óptima. Y con esta maquinaria pues nosotros lo haremos eficientemente. La corresponsabilidad ciudadana también será parte de la limpieza de la ciudad. El respetar los horarios de recolección, no arrojar en ellos escombros, materiales de construcción. Los camiones y sus operadoras iniciarán esta semana la fase de pruebas y capacitación. A partir de la siguiente iniciarán con su trabajo de limpieza por toda la ciudad. Para Vecinos en TV, Carla Arcentales.